pero para empezar queremos que no lo maten hacer un escándalo con el nombre de él es garantizar que no lo maten, contrariamente a la idiotez de los que me reclaman porque dice, no es que lo está exponiendo, pendejo en el anonimato entonces, esta es una petición de la propia gente amiga de la Guardia Nacional que me dijo doctor ayúdenos a hacerle el nombre de José Jesús Gámez Butamante el comandante, el coronel Gámez Butamante, una bandera de lo que queda de la Guardia Nacional dispuesta a reconquistar la democracia en el país, son sus palabras, no las mías y yo bueno, por supuesto que apoyo una causa legítima, sobre todo conociendo al amigo Gámez Butamante, de la época en que armaban la sonada militar con Guaidó el año 13-14, ahí fue donde yo hablé con él por teléfono y sé que lo enterraron allá en la penitenciaría 26 de julio, se llama eso la de San Juan de los Morros que ayer nos contaba el lunes nos contaba Daniel las características siniestras de esa prisión y mira, ahí hay un militar preso que es él, mira si le tienen miedo que no lo ponen en Ramo Verde ni en todas las otras es él solo ahí como militar porque lo aislaron definitivamente como si fuese un tipo de alta peligrosidad que lo es es un general muy caro, es un coronel yo me confundo porque él en realidad es un coronel al que le retardaron el ascenso debería ser general de división hace rato bueno pero le retardaron el ascenso y quedó como coronel preso hace nueve años ahora ¿quién es Gaby Bustamante hoy? es el líder natural una vez que murió Baduel que mataron a Baduel porque a Baduel no fueron no fueron y le metieron un tío o lo envenenaron o lo que es más probable todavía es que Baduel se le reventó una hernia mujer estaba una eventración incluso tenía lo llevaron al hospitalito lo pusieron y tal y al día siguiente lo mandaron otra vez ¿cómo se llama? para el se viene allí el helicoide tipo lo mataron claro descuido descuido deliberado de digamos no atenderlo clínicamente a su gravísimo problema de hernia ininal ahora ¿qué quieren hacer con el amigo José José Jesús Gaby Bustamante? bueno me imagino que tratarán de liquidarlo también él tuvo un accidente al cerebro vascular pero él está bien está bien digo a nivel de su integridad corporal y lo que le pase responsabilidad directa de Maduro entonces yo le he dicho públicamente incluso mira Maduro ten cuidado porque esta vez tú no puedes darte el lujo de matar Gaby Bustamante sin poner en riesgo tu propia existencia como presidente porque puede ser el muerto que ya no se tolere y lo digo así pero crudamente Maduro ha mandado a matar muchos si mata uno más puede ser el último que pueda mandar a matar estamos hablando de un líder militar si un líder militar que por supuesto sus compañeros de fuerza nos han exhibido precisamente como se llama valentía para dejarlo podrir en esa cárcel de Chipote pero llevado al extremo de un gobierno que no da pie con bola que anda en una crisis total y que además tiene una fuerte repulsa interna dentro de la guardia que es el único gran cuerpo armado que quede en el país que responda por la existencia misma del estado si Maduro se le ocurra mandarlo a matar como mandó a matado él bueno puede ser el último muerto que tenga Maduro y quien oye quien oye el mensaje que me hizo el amigo Gaby Bustamante no me interesa doctor si me matan pero Maduro tiene que saber que si me mata es el último muerto que tiene entienda sus razones no estamos hablando de un jefe de la guardia nacional que al que respalda íntegra un cuerpo decidido a defender las redes no estamos hablando de un cuerpo acobardado y cómplice que a lo largo de años fue sostén de las peores cautas del gobierno chavista y de los latrocinios del narcotráfico entre otros bien que es lo que pasa ahora bueno yo que toda aquella vieja capa de oficiales tuvo que salir ya cumplió sus años de servicio y hay muchos generales nuevos coroneles nuevos que no tienen que ver con aquella etapa en que se pudrió todo todavía coexisten con el delito es cierto pero quizás no son malandros del tipo de los que eran antes y entonces se permiten empezar a deliberar en momentos en que hay una crisis creciente de la gobernabilidad en el país del estado de la economía de la pérdida de la moneda de la pérdida de todos los resortes sociales de digamos de flexibilidad social del estado un país en estado comatoso bueno mucho de eso oficiales jóvenes se preguntan ¿y qué hacemos? dejamos liquidar el país como tal y muchos entonces ya va pero vamos a revisar esto estos oficiales nuestros que están presos ¿por qué están presos? ahí viene la respuesta de no dejemos no dejaremos matar a este Gámez Justamán esa es la respuesta de la guardia o sea yo no inventé eso yo voy a Miami señores yo no pude haber inventado una versión edulcorada de los hechos estoy diciendo que eso está lleno de bandidos pero hay bandidos oportunistas que no quieren sacrificar su suerte al lado de Maduro y hay gente que todavía no se pudrió al nivel que estaban los de antes y como son promociones nuevas aspiran a ser representados por alguien con una hoja de servillo absolutamente honorable como la de Gámez Bustamante porque es un tema complicado yo no lo abordo desde el punto de vista tonto casi idiota en que la gente cree que debe manejarse este tema si pero esos son ladrones todos ya va a piazo el pendejo quien estamos hablando ahorita de ladrones si ladrones no estamos hablando que el país está yendo al demonio al subinero histórico de dejar de existir como nación que la gente a veces no se da cuenta de lo que estamos hablando a ver Venezuela puede dejar de existir en 5 o 10 años no tenemos más nación esto se lo van a repartir 4 o 5 o 10 potencias que a quien va a coger lo suyo o van a haber republiquetas independientes de malandros fascistizados de malandros pero dios mío de barbarias establecidas en zonas del país entonces para evitar esa desagregación y ruina final de lo que fue una república nosotros tuvimos tres siglos bajo la corona de España replicando las instituciones de la península de la península ya de España y nosotros éramos una nación en crecimiento y desarrollo social y económico un país de mestizaje un país de una fuerte agricultura que se yo por no hablar y no éramos lo más próspero más próspero que nosotros era lo que hoy es Bolivia y más próspero que Bolivia y nosotros era por supuesto como se llama México la nueva España bien resolvimos acabar con la corona española aprovechando que Francia había invadido España el 800 1808 entonces nos colíamos en ese pleito para nosotros entonces detrás de Bolívar y San Martín y Miranda y toda esta digamos casta de blancos criollos terratenientes muchos de ellos y propietarios de esclavos resolvieron acabar con el dominio español ay Dios mío en mala hora porque nos vino un siglo de maldiciones el siglo XIX fue un siglo de guerras civiles y de retroceso histórico los americanos nos sacan del hoyo en 1915 1901 cuando echan a las potencias europeas que querían me refiero ya al caso venezolano yo no voy a pasearme por las 20 o 25 naciones de toda América pero en el caso no esto fue evitar que Inglaterra España Holanda etc se quedaran con el territorio venezolano y los norteamericanos bajo la presidencia de de todos los rujos los echa de aquí y entonces de Venezuela quiero decir y se constituye con el ejército venezolano dirigido por Gómez y por Cipriano Castro se construye en la república que conocemos llegan los adecos el 48 le da un remesón a la cosa con la constituyente pero Jiménez se arrepiente de haber pactado con ellos y vuelve a instalar la dictadura militar hasta el 58 el 58 no le convino más a la diplomacia norteamericana depender de gobiernos militares y tolera o auspicia los gobiernos llamados democráticos en los 40 años del punto fijismo y esos 40 años terminaron el 98 en mala hora de la mano de un felón militar formado por la democracia un como se llama un trayor suelo de pacotilla el pata en el suelo Chávez que resuelve hacerse caudillo militar izquierdista y castrista y ahí viene otra etapa de desgracia y el señor Chávez deja un país en estado comatoso políticamente militarmente destruido y que entonces ya sucursal de los iraníes de las guerrillas del medio oriente de los rusos bien los rusos todas las mafias del mundo y sobre todo rehén de la FARC del ELN y del planato social como se llama la delincuencia organizada en Venezuela y tenemos nueve años en esa caída pero en picada de la existencia del estado nacional bien es ese estado nacional con esa historia que vivimos el peor momento de cinco siglos de historia civilizada de Venezuela tres siglos como colonia un siglo de guerras intestinas después de la guerra de independencia un siglo de dictaduras militares y de influencia norteamericana que terminó con la llegada de Chávez pueden celebrar que acabaron con la influencia norteamericana pero para caer en manos de los cubanos de los cubanos castristas pero bien en manos de los chiitas de Irán y su ayatola para caer en manos de los prasmi para caer en manos de una masia de narcotráfico antes pues no es como no es como para celebrarlo estamos en la fase terminal del estado de los prasmi de los prasmi de los prasmi